Vamos a proponer al Gobierno de España para que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana siempre que se cumpla la evolución epidemiológica que se mantenga en la actual línea. Muy buenas tardes, ya lo han oído. Si se cumplen las condiciones necesarias y si la evolución de la epidemia es favorable, toda Castilla y León podría pasar a la fase 1 en una semana, a partir del lunes 25 de mayo. Es la intención de la Junta que se lo va a solicitar al Gobierno central. Lo ha dicho el presidente Mañueco este domingo. También ha fijado posiciones en cuanto al estado de alarma. Apuestan desde aquí por una figura jurídica intermedia. Enseguida les detallamos los titulares de esa comparecencia en un día en el que ha vuelto a caer la cifra de fallecidos en toda España. Han sido 87 en las últimas 24 horas. Noelia Ardoñez, Burgos. 7 los fallecidos en Castilla y León. Uno más que ayer en Burgos. No se han registrado fallecidos por coronavirus en los hospitales ni en las residencias. Se cumple así una semana ya sin fallecidos por COVID-19 en los hospitales de nuestra ciudad. Estaremos en este pueblo de León, Puente Villarente. En el mismo casco encontramos tres municipios diferentes y desde mañana solo uno pasará a la siguiente fase. La diferencia entre una calle y otra va a ser notoria. Hablaremos con sus vecinos. Y cada vez se va caldeando más el ambiente en algunas ciudades también de Castilla y León. Si las manifestaciones empezaron en Madrid, ya las encontramos en más puntos. El motivo el mismo, protestar contra la gestión de la crisis por parte del Gobierno Central, Samuel Senovilla, Ávila. Buenas tardes y para defender la libertad y la unidad de España, según rezaba la convocatoria que se ha difundido por redes sociales. Hasta ahora todavía dura esta concentración con la que Ávila se suma por primera jornada a esa serie de protestas que ya se habían dado en otras ciudades de Castilla y León como Salamanca o Valladolid. La Junta va a proponer que toda Castilla y León pase a la fase 1 la próxima semana. Eso supone que, si todo va bien, a partir del lunes 25 no habría ningún rincón de la comunidad en fase 0. Son las intenciones del Gobierno regional y es una postura que comparte a dicho mañueco todo el Ejecutivo. Lidia Bartolomé, Salamanca. Eso es, muy buenas tardes. María Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que tanto el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, están de acuerdo con que toda la comunidad pase a la siguiente fase la próxima semana. Eso sí, siempre y cuando la evolución de la epidemia siga favorable. Por otro lado, y en el ámbito económico, el presidente de la Junta le pide a Pedro Sánchez que tenga un tratamiento singular con aquellas comunidades que han sido más prudentes a la hora de la desescalada y por lo tanto ahora necesitan más financiación. Dice Mañueco que la prudencia debe tener recopensa económica. Es la intención de la Junta. Vamos a proponer al Gobierno de España para que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana. Esto significa que el 25 de mayo toda Castilla y León estaría en fase 1, acuerdo al que ha llegado Mañueco con el vicepresidente Igea y la consejera Casado. El próximo miércoles habrá una conferencia con alcaldes y presidentes de diputación. Para insistir en esas medidas de higiene colectiva. Y ese mismo miércoles en el Congreso se decidirá si sale o no adelante la prórroga de un mes que propone Sánchez. No estamos de acuerdo con este estado de alarma. Consideramos que hay que buscar una fórmula jurídica intermedia. Y afirma que el Ejecutivo Central está trabajando en una alternativa. Mañueco ha demandado al presidente del Gobierno más financiación. Le he pedido un mayor apoyo para aquellas comunidades autónomas que vamos más retrasadas. Insiste en que se aclaren los criterios para repartir el fondo no reembolsable a las autonomías. También le pide para dar más pasos en el autoabastecimiento. La agilización de trámites por aquellos laboratorios que tienen la responsabilidad. A veces no dan abasto. Y ha recalcado una vez más la necesidad de un plan de choque conjunto para la hostelería y comercio, automoción, agricultura e industria agroalimentaria. Críticas a la Junta por parte del alcalde de Valladolid, de Óscar Puente, sobre el cambio de criterio para pasar a la fase 1. Lo ha hecho a través de este tuit en el que reprocha que hasta hace dos días se fuera a hacer por zonas de salud y que ahora se incluya a toda la comunidad en la propuesta. El Gobierno va a regular el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios públicos. Lo ha dicho hoy el ministro de Sanidad después de que las comunidades autónomas le hayan trasladado la petición, entre ellas Castilla y León. Salvador Illa también se ha referido a los informes de cambio de fase. Ha reiterado que el Ejecutivo actúa siempre en base a la prudencia, la seguridad y la cautela. Cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 1 haremos públicos todos los informes relativos a la fase 1. Cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 2 haremos públicos los informes relativos a la fase 2. Y cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 3 haremos públicos los informes relativos a la fase 3 con un criterio de máxima transparencia y esto lo haremos así por sentido común y para no fomentar carreras de desescalada que no nos llevarían a ningún sitio. Nuevo cambio para las rebajas. A pesar de que el gobierno había señalado que no podrían realizarse ahora da marcha atrás. El periodo de saldo se va a permitir siempre y cuando se tomen medidas sanitarias y de protección. Deberán evitarse las aglomeraciones. La disposición se aplicará también en fase 0. No entendíamos que se estuvieran limitando las promociones o las rebajas en los espacios físicos en las tiendas físicas y sí permitirlo en el formato online cuando se está dando una ventaja grandísima a todas las multinacionales y a los centros comerciales que están muy preparados y muy posicionados en ese sector. Con las medidas de protección los controles de aforo que tenemos en todos nuestros comercios también era otra ventaja que le mostramos al gobierno. Y atención porque hay otro cambio más en el proceso de la desescalada. En los municipios con menos de 10.000 habitantes se eliminarán las franjas horarias de paseo y para hacer deporte no habrá horarios allí. Lo mismo que ocurría hasta ahora en los pueblos de menos de 5.000 vecinos. En los próximos días se publicará en el BOE. De momento a partir de este lunes serán 68 zonas básicas de salud de Castilla y León las que pasen a fase 1. Es aproximadamente el 11% de la población de la comunidad. Todavía hay dudas de qué se puede hacer en cada etapa y sobre todo con esos últimos alivios que ha incorporado el gobierno central. Les contamos cómo quedarán las normas a partir de mañana mismo. A día de hoy en fase 0 se nos permite hacer deporte individual una vez al día y pasear como mucho a un kilómetro de distancia todo respetando las franjas horarias. Buenos días. A partir de este lunes podremos ir al pequeño comercio sin cita previa. Los restaurantes solo sirven comida para llevar. Venimos. Abrirán las iglesias a un tercio de capacidad y los velatorios serán reducidos. Museos y bibliotecas también se reanudan. La mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público y podemos compartir nuestro coche con todas las personas que convivamos sin distancias ni mascarilla. ¿Y qué se añade en la fase 1? Pues que las terrazas abren a la mitad de capacidad. Los locales de 400 metros pueden reanudar su actividad limitándose a ese espacio. Nos permiten reunirnos con 10 personas máximo y se puede viajar a la segunda residencia dentro de la misma provincia o área de salud. Hoteles también están abiertos y se permite la caza y la pesca. De momento, gimnasios, cines y teatros siguen cerrados y no está permitida la movilidad entre provincias. Entre las nuevas áreas de salud que pasan a fase 1 en la provincia de León encontramos una situación bastante peculiar. En Puente Villarente hay tres ayuntamientos y diferentes áreas de salud, así que solo una parte de sus vecinos avanzan en la desescalada. Las dudas se multiplican allí. Mónica Murciego. Puente Villarente es un pueblo dividido en tres ayuntamientos históricamente y a partir de mañana lunes tendrá una frontera más, la que separa la fase 0 de la fase 1. Tan solo el ayuntamiento de Villa Sabariego pasa a esa fase 1 porque el área de salud a la que pertenece apenas tiene casos de coronavirus. Sus terrazas podrán abrir pero de la línea para allá el resto de vecinos no podrá disfrutarlas. Lo mismo ocurre con las reuniones de 10 personas. Sí compartirán el comercio por ser de primera necesidad pero las dudas ante una posible multa son muchas. 800 vecinos de un mismo pueblo y cada uno en una fase de desescalada. Aquí para abajo vía Sabariego, para allá Valdefresno y para allá vía Turiel. Entonces, claro, estamos repartidos. Líndes marcadas por las placas de las calles y fronteras sanitarias por pertenecer a diferentes áreas de salud que generan malestar en esta zona rural. Pueblecitos pequeños que no tenemos absolutamente nada se nos mete con la problemática de la ciudad. Imposible no infringir el estado de alarma para acudir a la única panadería o la carnicería. Eso estará permitido por ser alimentación pero tendrán que dar media vuelta al paseo al llegar a la línea que divide el casco urbano. Estamos todos juntos como quien dice lo que pasa que no lo hacen así pero algunos pasarán seguramente. Algunos pasen. En torno a 300 vecinos de Villa Sabariego podrán empezar a disfrutar de las terrazas o hacer reuniones de hasta 10 personas. El resto de Puente Villarente seguirán fase cero. Yo creo que la gente va a usar el raciocinio y no se va a encontrar en esos problemas puntuales que hay muy poca diferencia entre la fase cero y la fase uno. Una situación ilógica para muchos de ellos que temen como desevera va a ser la vigilancia de la Guardia Civil. Las autoridades tengan un poco de mano un poco relajada. Donde no hay distinciones es en la responsabilidad común para superar todo esto. En Villa Muriel se respira cierto aire de optimismo ante el paso a la fase uno que puede suponer un respiro para los establecimientos de la localidad especialmente los bares. Así estamos preparando la terraza vamos a servir por la ventana y con muchas ganas y de volver a ver a nuestros clientes. Creo que aquí se han hecho las cosas bien por parte de los ciudadanos entonces bueno pues este paso adelante se agradece. Obviamente lo primero es la seguridad y por eso han implementado medidas de prevención. Intentamos que vengan con mascarilla y con guantes me refiero si no que se echen gel y unas medidas de seguridad en la tienda. Separación entre mesas que no se junten la gente más de 10 personas los hidrogeles cada vez que se siente alguien y pide una consumición. Una cautela que se hace extensiva a los vecinos que sobre todo están deseando volver a ver a los suyos. Como el lunes es el cumpleaños de mi hijo pues le celebraremos como se puede de personas. Y si puedo visitar y ver y achuchar a mis nietos a mis hijos pues eso. Aunque por unos u otros motivos no todos lo ven con tanta alegría. Es mejor esperar un poquito y tener un poquito de cuidado. Me tienen aquí amarrada yo tengo que marchar a Alemania y estoy aquí. Los amigos tengo fuera y no puedo venir tampoco aquí nadie entonces prácticamente seguimos igual. Eso sí más cerca de la fase 2 y de la tan ansiada normalidad. Es una de las noticias de este domingo la cifra de fallecidos por coronavirus baja hasta mínimos desde que comenzó el estado de alarma. Son 87 muertos en las últimas 24 horas. Un dato Sara Martín cuando menos alentador. Sí son 15 fallecidos menos de los que se reportaban ayer. Como decías se trata de un dato esperanzador porque es la primera vez que baja de los 100 muertos en los últimos dos meses. En Castilla y León son 7 personas las que han perdido la vida en las últimas horas. En cuanto al número de altas en nuestra comunidad se acercan a las 1.000 y si observamos los datos de ayer vemos una diferencia de más de 900 curados entre un día y otro. Esto podría deberse a que se estuvieran contabilizando también las altas domiciliarias. Por el momento cerca de 9.000 personas ya se han curado en nuestra comunidad. Y fijándonos un poco más en las cifras de fallecidos en la provincia de Burgos llevan una semana sin contar ninguna muerte por coronavirus. Noelia Ordóñez volvemos contigo. Buenas tardes María una noticia muy positiva para Burgos una semana sin registrar muertes por coronavirus en los hospitales de la provincia y también por segundo día consecutivo sin registrar muertes en las residencias de ancianos ni por coronavirus ni por síntomas compatibles aún así son ya 205 los fallecidos en los hospitales de la provincia de Burgos y 13 los nuevos contagios por PCR. Y el número de infectados diarios en España también desciende. Un dato por cierto que hasta ahora conocíamos cada mañana pero que a partir del lunes el Ministerio de Sanidad ofrecerá por las tardes. Sara El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias Fernando Simón ha explicado que se hará así para tener cerrados los datos por días naturales y no hasta las 8 de la tarde como se venía haciendo hasta ahora también ha avanzado que se modificaran los indicadores de vigilancia para seguir de forma más detallada la pandemia. Vamos ahora con las cifras que demuestran una bajada del número de confirmados diarios hoy en España son 421 de esos 101 pertenecen a Castilla y León. Soria, Valladolid y Burgos son las provincias que más confirmados han contabilizado en las últimas 24 horas y Palencia la que menos con ningún positivo. Y en cuanto a las residencias de ancianos 831 residentes han perdido la vida en hospitales de nuestra comunidad y 1.694 en centros de mayores. En total son 2.525 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Más de la mitad dieron positivo por COVID. Las residencias privadas de mayores de Castilla y León no recibirán equipos de protección a partir de junio. Se lo ha comunicado esta semana la Consejería de Familia. Dice el presidente de la Junta que la situación epidemiológica ha cambiado y que el acceso al mercado también. Recuerda que las empresas tienen que comprar esos equipos a sus empleados. Nos consta que hay grupos privados que ya se están aprovisionando. Lo que hemos hecho ha sido hacer un anuncio con la antelación suficiente para que las residencias de mayores vayan suministrando material a las personas que trabajan con ellos y a los usuarios. entre la comunidad científica el objetivo más apremiante ahora es conseguir una vacuna para el coronavirus y se dan pasos cada día que nos acercan un poco más a ello. Un reputado virólogo leonés nos habla de la posibilidad de estudiar la vía que trabaja con otros virus que no se han adaptado a la especie humana. Cada día nos enfrentamos a diferentes virus que no nos causan patología tan solo una fracción de ellos nos infecta y nos enferma. Eso se debe a nuestra primera línea de defensa la inmunidad innata. Este estudio publicado recientemente ha explorado como el virus Sendai que provoca problemas respiratorios en ratones usado en otros animales como las ovejas es capaz de estimular sus células sin causarles enfermedad. El uso de un virus que en principio no está adaptado a una especie y que no produce ninguna patología en esa especie podría ser usado para estimular lo que se denomina la respuesta entrenada. La estrategia frente al coronavirus sería precisamente esa usar estímulos virales que provienen de virus atenuados de enfermedades controladas ya en humanos para conseguir una vacuna frente a la COVID-19. Una de ellas es la vacuna que se usaba antaño frente a la tuberculosis o bien la vacuna de la fiebre amarilla inducen o estimulan a nuestra respuesta inmune de tal manera que si nos tuviésemos que enfrentar posteriormente con una infección por el SARS-CoV-2 pues seríamos más eficientes a la hora de luchar contra él. La inmunidad entrenada tendría incluso memoria para volver a activarse en una nueva infección y conseguir que esta no fuera tan grave ni del nivel de una pandemia mundial. Y en estos tiempos de pandemia mundial la tecnología más accesible también está ayudando a los médicos. En el Hospital Río Ortega de Valladolid han podido controlar estos días a los pacientes críticos de asma a través de una aplicación móvil. Ya han visto que funciona así que han creado otra parecida para los enfermos de coronavirus. Tras dos años de trabajo la Unidad de Excelencia Infanto-Juvenil de Asma del Hospital Río Ortega ha puesto en marcha MyMobile una aplicación móvil para controlar a sus pacientes telemáticamente. Estos enfermos a veces viven en sitios rurales y tienen dificultad de acceso porque les cuesta hasta caminar. A través de eso les hemos tenido controlados en su domicilio y no han tenido que acudir a las consultas. Se sienten seguros porque estamos pendientes de ellos diariamente. Un sistema de autoevaluación que mide distintos parámetros que el enfermo de asma ofrece y que su médico evalúa. Nos pueden mandar mensajes de cómo están o si tienen algún problema o por ejemplo se han empezado en la situación que estamos se han empezado con fiebre dificultad respiratoria. Visto el buen funcionamiento de la app han desarrollado otra para pacientes con COVID. Analizamos todas las preguntas y damos información si puede estar contagiado o no. Entonces la sensibilidad a la especificidad de esta técnica es incluso mayor que los tesorológicos. Lo que permite hacer un seguimiento de los enfermos sin salir de casa y evitando posibles contagios. Es muy importante destacar que estas herramientas están consideradas productos sanitarios. Esto quiere decir que tienen las certificaciones que demuestran que son un producto seguro y eficaz. El proyecto está terminado pero necesita financiación que espera conseguir gracias a unas ayudas que ofrece el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Segovia se suma a las ciudades que han restringido el tráfico. De lunes a viernes de 4 a 11 de la noche y los fines de semana durante todo el día solo pueden circular por el casco histórico los residentes y el transporte público. Pero solo en teoría porque en la práctica se puede pasar para realizar cualquiera de las actividades contempladas en la fase 1. A los menores de 14 años solo se les permite dar paseos no practicar deporte y mucho menos acompañados de sus padres. En esos paseos ni siquiera se puede salir con bicicleta en el caso de los adultos. Pero ¿qué ocurre cuando el niño está federado? Pues que podría hacer deporte en otras franjas aunque sin la compañía de sus padres. Una incongruencia que deja casos como este que van a ver. Cada día se calzan sus botas y el casco para salir a hacer deporte. En un horario de niños salimos juntos y nada una hora y a un kilómetro de casa. Niños que están acostumbrados a hacer una hora que hacen bastantes kilómetros pues un kilómetro nos queda un poco escaso. Están federados y podrían rodar en el horario de adultos pero la policía local de su localidad les ha aconsejado salir en la franja de los niños y eso que no está permitido hacer deporte durante su hora del paseo. De hecho hay padres multados por acompañar en bicicleta a sus hijos. El problema es la individualidad es un deporte que hay que hacer de forma individual entonces los niños aunque estén federados no les vamos a dejar salir solos y menos en el caso de mis hijos con la bici y por la calle. Según el BOE Ángel y sus hijos podrían entrenar por ejemplo de 8 a 11 de la noche manteniendo una distancia de seguridad de 10 metros entre bici y bici. Hay quien puede considerarlo un deporte en equipo porque hacen la misma ruta pero estos menores necesitan ir acompañados. La policía tiene que velar por el cumplimiento de las normas y las normas son claras deporte federado individual y si no pues nos queda la hora con horario infantil y ya está. La conclusión es que dependiendo de dónde vivas y quién interprete las normas así será su aplicación. Salamanca comienza a preparar la desescalada. En los últimos días más de 100 hosteleros han enviado sus peticiones para ampliar o poder instalar terrazas. Ahora será el ayuntamiento el que analice cada propuesta pero ya se ha comprometido que en el caso de aquellos establecimientos que no tuvieran terrazas antes ahora podrán poner mesas altas eso sí sin sillas ni taburetes. Además 50 calles de la ciudad serán peatonales de forma temporal. Una empresa segoviana ha lanzado una aplicación móvil que permite consultar los menús de los restaurantes e incluso fotografías de sus platos. El objetivo es evitar las cartas convencionales. Utilizan la tecnología 360 la misma que emplea Google para ver el callejero en tres dimensiones. Llevamos cinco años fotografiando el interior de los negocios para los perfiles de Google Maps. Estamos en más de 30 provincias en toda España y nosotros con mapeos arrancamos a primeros de enero y sí que tenemos ya varias provincias trabajadas. El grupo Siro ha propuesto un ERTE para los cerca de 250 empleados de su fábrica de toro en Zamora. En las últimas semanas ha caído la demanda de productos de alimentación que elabora esta fábrica especialmente de los destinados a hostelería. Los trabajadores rotarán en sus puestos hasta que acabe el estado de alarma. El sector Apicola en León pasa el estado de alerta con relativa normalidad si no fuera por la multiplicación de robos en colmenas. La cifra de un atestado por esta causa el año pasado se ha superado con creces en los cuatro meses y medio de 2020. Llevamos más de 12 robos ya que suman entre todos más de 300 colmenas. Entonces vemos como esto se está multiplicando. Por eso el colectivo pide mayor control en la movilidad y revisión de los vehículos los que confirmen la propiedad de las colmenas. La crisis sanitaria también ha supuesto un aumento en el consumo de algunos productos de la colmena especialmente el propóleo. Se ha visto como toda Europa está empezando a multiplicar incluso por 100 el consumo de propóleo. Nosotros que somos uno de los mayores productores de la provincia de León de propóleo y mayores exportadores casi de España de propóleo llevamos ya casi un mes sin existencias. Por eso ya se han puesto de nuevo a recolectar. El sector también está viendo cómo está en marcha la recuperación de la población de abejas. Se está dando las circunstancias muy favorables para que todas las pérdidas que se tuvieron en el año 2019 que hubo mucha mortandad desaparecieron muchas colmenas se puedan incluso llegar a recuperar. La previsión de cosecha para el 2020 es en este momento muy buena. Esta imagen no volverá a repetirse al menos de momento el gobierno recomienda a las comunidades autónomas tomar medidas adicionales para el examen de selectividad para la EBAU. Algunas de ellas son aumentar las sedes de los exámenes que los alumnos entren en fila guardando la distancia de seguridad y que se limpie y desinfecte el lugar después de cada prueba. Además tendrán que dar alternativas a los que estén aislados por enfermedad. La Universidad Isabel I de Burgos ha realizado ya más de 7.000 exámenes a través de Internet. Ellos utilizan un sistema de reconocimiento del usuario que además controla la actividad en el ordenador durante la prueba. Es decir, aunque los exámenes se hagan a distancia no se puede copiar. Hasta ahora la Universidad Isabel I impartía la mayoría de su formación online excepto las prácticas y los exámenes. Sin embargo, para mantener el distanciamiento social han tenido que adaptar sus evaluaciones al formato no presencial. La adaptación ha sido mantener el mismo examen con el mismo formato pero la modalidad es online. Por ejemplo, yo tengo un bloque horario en donde tengo que monitorizar en directo 500 personas es más complicado. Entonces, este tipo de sistemas de alguna u otra forma nos facilitan y nos aseguran que esa monitorización que se está llevando a cabo está obteniendo los resultados correctos. La Universidad Isabel I utiliza un sistema de autenticación del usuario y un mecanismo innovador que controla todas las acciones que se desarrollan en el entorno del estudiante una herramienta para evitar trampas. De alguna u otra forma monitorizamos el entorno ¿verdad? Es decir, no solamente vemos si el alumno permanece durante el examen sino que también cuáles son las acciones que realiza ese alumno mientras está ejecutando la prueba y que no consulta otras pestañas que no abre otras aplicaciones. Estos exámenes online completan la evaluación continua que se realiza de cada alumno. Entre los 50 mejores alumnos de España tres son de Castilla y León. Cursan segundo de bachillerato y les han concedido una beca Europa que en teoría iban a disfrutar en julio. Ahora el premio a su esfuerzo ese viaje por el continente está en el aire. Ellos esperan que lo aplacen para no perder la oportunidad. Andrés estudia segundo de bachillerato y gracias a sus notas este año le habían concedido una beca Europa. Con la beca lo que ganábamos era un viaje en el que haríamos visitas a distintas instituciones y sus personalidades en Europa durante 20 días. Jimena también la ha ganado entre los 3.000 candidatos que se presentaban de toda España pero ese viaje se ha frenado en seco. Lo cierto es que me gustaría que se mantuviese como en otras ediciones aunque eso implique que se tenga que retrasar para el verano que viene u otras fechas. Pero todavía no saben qué pasará. Nos decían que estaban barajando posibilidades para encontrar la mejor solución a este inconveniente. De momento como Juan se centran en las pruebas de la EBAU y lo hacen confusos viendo como Francia Reino Unido e Italia dan la prueba por perdida. No todos los alumnos están avanzando al mismo ritmo. Por un lado hay personas que tienen dificultades para avanzar con el temario desde casa y por otro las personas que tienen que realizar un examen de recuperación se están centrando únicamente en esas asignaturas. Desde luego por su esfuerzo no será. Ellos forman parte de los 50 estudiantes más brillantes de nuestro país. La Federación Aspace de Parálisis Cerebral hace un llamamiento a la ciudadanía. Necesitan equipos de protección en sus centros. En Castilla y León son 500 trabajadores y 800 usuarios personas que por cierto son muy vulnerables. Cuando abran los centros de día dicen que no van a tener el material necesario. Lo que nos están pidiendo las entidades son mascarillas de protección FP2 y guantes. Ahora mismo es lo que más nos está escaseando pero también necesitamos geles hidroalcohólicos batas. Actualmente tenemos absolutamente restringida la entrada a estos centros y de verdad que los trabajadores están asumiendo funciones de limpieza, funciones de cocina solo por el hecho de evitar que entre personal externo y que pueda contagiar a estas personas. Por eso los materiales de protección son tan importantes para nosotros. En Ucrania más de medio centenar de bebés gestados en vientres de alquiler están atrapados por culpa de la crisis del coronavirus. Sus padres no han podido ir a recogerlos por el cierre de fronteras. El precio que pagaron allí oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros. Uno de cada cinco asesinatos cometidos en España durante el primer trimestre de este año son casos de violencia de género. Uno de cada cinco. Un dato que se desprende del informe de criminalidad del Ministerio de Interior. 84 homicidios y muertes violentas de enero a marzo. En total 17 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La actividad vuelve poco a poco a los espacios públicos en los cementerios de los territorios que están en fase 1. Esta semana ya se ha permitido el acceso. Es lo que ha pasado en la zona de San Pedro o Manrique en Soria. Eso sí, para acceder al recinto es obligatorio el uso de guantes y de mascarilla. Un aforo limitado y mucha precaución. Yo lo veía casi necesario. Mi marido se murió hace poco y entonces subo casi todos los días. Ahora he dejado de subir y el primer día que nos dieron salida subí. La gente lo está cumpliendo bastante bien. Yo creo que ha sido también una de las medidas que la gente ha estado muy concienciada. Ana llevaba años madurando la idea y esta crisis le ha empujado a comenzarla. Ha fundado el Instituto Valentino del duelo. Al no producirse esas despedidas y el acompañamiento social puede generar duelos más patológicos de evitación de ese dolor, de la negación de la pérdida, de la no aceptación de la pérdida. Aunque el proyecto nace condicionado por la propia pandemia, los primeros encuentros serán telemáticos. Serían unas sesiones mínimo de cinco personas a máximo ocho y sería a través de esa herramienta hasta que la situación vaya cambiando, vayamos mejorando en la desescalada y entonces nos podamos reunir que es la idea porque es importante también los abrazos, el apoyo, el tener un hombro que te acompañe también. La terapia se divide en dos partes, una privada con la psicoterapeuta y una segunda conjunta con otras personas que han perdido a seres queridos. Ver que otras personas han sufrido una experiencia similar pues sí que acompaña y ayuda en ese proceso. Cada caso es diferente pero Ana acostumbra a encontrarse con un problema habitual. La negación y la evitación para protegerte de ese dolor. Eso es lo que genera suelen ser depresiones crónicas. En estos tiempos además la ausencia de despedidas endurece el recorrido por las distintas fases del duelo. Esta es Falencia, esta misma tarde cientos de personas han vuelto a echarse a la calle para protestar contra el gobierno. Al grito de Sánchez dimisión y envueltos en banderas de España se han concentrado a las puertas de la subdelegación del gobierno. Los promotores de la protesta la habían convocado a través de las redes sociales. En Valladolid hoy también había varias convocatorias de manifestaciones una de ellas en la avenida Salamanca una de las principales arterias de la ciudad y otra por el centro. Marta Salas buenas tardes. Buenas tardes María pues si así es como estamos viendo las protestas en contra de la gestión de la crisis de este gobierno se suceden por todo Castilla y León y por lo tanto también aquí en Valladolid ayer pudimos ver una cacerolada en Fuente Berrocal una urbanización que está a las afueras de la capital. Hoy como decías estas protestas ya han llegado hasta el centro de la capital. A las 8 de la tarde empezó una manifestación con decenas de personas equipadas con caceroladas y muchos con banderas de España en la avenida Salamanca a la altura concretamente de las cortes de Castilla y León. Ahora en la calle en la que nos encontramos General Ruiz con 2 de mayo a las 9 estaba convocada otra manifestación una cacerolada hace 5 minutos la han anunciado y como podéis ver ya está teniendo lugar en este preciso momento la policía ha estado tanto en esta como en la otra manifestación para controlar que todo saliera bien y que se respetara la distancia de seguridad. En Ávila ya se ha disuelto esta concentración que comenzaba a las 8 de la tarde en esta plaza del Mercado Grande y en la que se han dado cita más de un centenar de personas unas protestas que comenzaban en el barrio de Salamanca de la capital y que se extendían a nuestra comunidad autónoma concretamente a las ciudades de Salamanca y Valladolid y ahora ya ha tenido su réplica aquí en Ávila. Según rezaba la convocatoria difundida por redes sociales esta protesta ha servido para criticar la gestión del gobierno de la crisis sanitaria y defender la libertad y la unidad de España. Y por esas protestas le han preguntado hoy al presidente de la Junta ha dicho Mañueco que libertad de expresión sí que es uno de los ejes del Estado de Derecho pero que siempre se haga con distancia social. Todas las personas que quieran salir a la calle para ejercer cualquier actividad que consideren conveniente lo deben hacer desde la distancia social eso es lo que yo pido. Aplaudir era casi el momento más importante del día y esto ya ha perdido esa vigencia eso es verdad pero yo sigo volviendo a nuestro comunicado que nadie se arrogue el mérito de haber acabado con esto esto acabará cuando los ciudadanos quieran acabar sencillamente igual que comenzó. En las últimas semanas los aplausos de las 8 de la tarde se han ido desinflando y por eso hoy muchos querían poner a esta iniciativa el punto final más digno que se merece. La propuesta era que el de hoy fuera el último aplauso sanitario. Cristina Calvoz Zamora ¿cómo se ha vivido allí? Pues la verdad es que con bastante ambiente estamos en la calle Valderrey en Zamora Capital donde a las 8 en punto de la tarde hemos vuelto a escuchar el tema ya mítico de resistiré y han sido numerosos los vecinos que han salido a sus balcones o sus ventanas para aplaudir y es que es verdad que desde las 8 de la tarde desde que nos permiten a esa hora salir a pasear o hacer deportes el tema de los aplausos había decaído bastante por eso a través de redes sociales se había convocado esta iniciativa se nos pedía a todos un último esfuerzo para dar un último y gran aplauso a nuestros sanitarios y decirles de corazón gracias también en Soria hoy los vecinos de varias zonas han salido por última vez a sus ventanas y balcones para poner el punto final a los aplausos de las 8 que tantas tardes les han reunido una despedida simbólica como homenaje final al trabajo de los profesionales sanitarios desde el primer momento Diego González apostó por el desarrollo de software libre una de las razones que le han llevado a ser premiado por la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección cada cuatro años desde el año 1996 viene reconociendo la labor en este campo en este caso pues hemos tenido la fortuna de que sea el segundo español desde ingenieros de todas las ramas arqueólogos se reúnen en el equipo que dirige este catedrático abulense utilizar el dato geospacial el dato que proviene no solo del satélite puede provenir de un dron puede provenir de una cámara de fotos con un móvil y luego trata de aplicar lo que llamamos inteligencia artificial proyectos como el análisis de huesos de ganado para conocer si han sido atacados por lobos o el escaneo de patrimonio mediante drones y ahora su mirada se posa en la crisis sanitaria planteando ideas disruptivas que pasan por ejemplo por utilizar los sensores termográficos que son sensores que miden temperaturas embarcados en drones puestos en puertas de edificios como el que tenemos a mis espaldas y que vayan a permitir reconocer facialmente a todas las personas y todo desde la Escuela Politécnica Superior de Ávila donde este catedrático de la Universidad de Salamanca capitanea el grupo TIDOP a partir de mañana los amantes de las bibliotecas van a poder volver a disfrutar de esos espacios aunque estén en fase cero abren los lugares donde se prestan libros eso sí su funcionamiento llega con algunas restricciones por todo ello en bibliotecas como esta se tendrá que reservar el libro o el documento que necesitemos con anterioridad por teléfono o correo electrónico se nos dará una cita previa para venir a recogerlo sin apenas contacto para que la gente sepa el circuito que tiene que recorrer y entonces colocaremos una mesa en el hall pequeñito que hay en la sala de exposiciones para que allí el funcionario de turno le entregue el libro o el documento que haya solicitado y no tenga que parar nada simplemente sea un recorrido de entrada y salida rápido y ya está y por supuesto todo el material que se devuelva pasará por una estricta cuarentena antes de volver a ser prestado todo lo que se reciba diariamente irá para cajas también etiquetadas y 14 días de confinamiento Recorridos marcados mascarillas guantes y gel hidroalcohólico marcarán la vuelta a las bibliotecas Esto es la seca en Valladolid los niños del pueblo desde sus patios o balcones y algunos también en la calle han volado unas cometas que ellos mismos habían pintado Es una iniciativa del ayuntamiento para aliviar el encierro de estos días Si estas semanas están consiguiendo que quien más y quien menos saque partido de su vena artística en el caso de los propios artistas el rendimiento es mucho más prolífico La banda burgalesa Zimmerman ha hecho una versión confinamiento de la adaptación del tema de Bob Dylan titulado en castellano Licencia para Matar Servicio de confianza Soluciones de calidad Ascensores Zener Soluciones de altura El balonmano en España se ha despedido hasta la próxima temporada La mayoría de los jugadores han vuelto a sus lugares de origen Es el caso de Ángela Nieto La Bejarana está aprovechando este paréntesis deportivo para demostrar su solidaridad Esta crisis va a suponer un antes y un después para la sociedad Ángela Nieto así lo espera también a nivel personal al menos en lo que se refiere a las lesiones que tanto le han lastrado las últimas temporadas La jugadora pasa el confinamiento en Bejar Un día de repente llegó mi madre a casa con unas mascarillas y no sabíamos muy bien por qué y era porque justo ese día había estado aquí en el taller atelier con estas chicas trabajando y nada nos propuso a mi hermana y a mí que si queríamos colaborar y ayudar y bueno Ángela al igual que el resto colabora de forma desinteresada en uno de los ocho talleres que fabrican mascarillas Las primeras semanas toda la producción más de 1200 al día se destinaba a centros sanitarios de la provincia y a cuerpos de seguridad Al bajar la demanda se están repartiendo entre los vecinos de Bejar En este tiempo que no se puede hacer otra cosa y los entrenamientos están parados pues bueno una forma de ayudar y ser solidaria al final era esto Como se dice en el deporte quien tuvo retuvo y Bejar ha demostrado que lleva el textil en su ADN La relevancia del balomano femenino crecía a gran ritmo en nuestro país antes de la pandemia pero no era el único En España las deportistas gozan de un prestigio que se han ganado a pulso Cada vez son más las modalidades donde las mujeres de nuestro país destacan a nivel mundial El deporte femenino tiene cada vez más enamorados a los aficionados españoles Los éxitos de Lidia Valentín Carolina Marín Ona Carbonell o Mireia Belmonte han calado hondo Muchas de ellas se han convertido en auténticos referentes para las nuevas generaciones aunque si nos referimos a la repercusión ellas son las auténticas reinas El baloncesto femenino está logrando cada vez cotas más elevadas La Liga Endesa es el mejor ejemplo Antes de la pandemia era totalmente habitual que los pabellones lucieran así Varios partidos de la última temporada en Salamanca Valencia o Gerona han registrado más de 5.000 aficionados en sus gradas Las audiencias televisivas también van en aumento y se han estabilizado por encima de los 50.000 espectadores Por eso las jugadoras esperan que nadie se olvide de ellas cuando vuelva la competición Gracias por acompañarnos en cada partido a través de las pantallas o viniendo a los pabellones para disfrutar con nosotras de esta pasión Estamos deseando volver a las canchas para volver a jugar y disfrutar juntos de este gran deporte Ellas se seguirán esforzando al máximo para ganarse el apoyo del público Para intentar que el impacto del coronavirus sea el menor posible la NBA ya estudia medidas para que sus partidos se disputen con público Adam Silver el máximo responsable de la competición ha sugerido que los pabellones podrían llenarse con un importante porcentaje de aficionados sin saltarse los protocolos de seguridad Sería una forma de amortiguar el impacto económico que va a sufrir la mejor competición de baloncesto del mundo Vía libre para los clubes de fútbol de segunda B y tercera La orden ministerial publicada este sábado en el BOE permite a estos equipos volver a los entrenamientos individuales Una noticia muy esperada por todos los equipos que disputarán las fases de ascenso Es el caso por ejemplo de la cultural leonesa que quiere comenzar este mismo lunes a trabajar Aún no hay una fecha oficial para la celebración de esos play-offs pero cada vez toma más fuerza la posibilidad de que se disputen en julio Como dicen que fue un poquito de fiebre problemas respiratorios y sobre todo el cansancio pero fue a partir del mes de llegar de allí Estaba todo lleno de atletas todos estábamos en la villa olímpica y allí no sé la verdad que no noté nada extraño ni mucho menos allí todo era normalidad Y él es Diego Uceta entrenador de boxeo segoviano que acudió a los Juegos Mundiales Militares disputados en Wuhan Él al igual que varios deportistas tienen sospechas de haberse contagiado allí del COVID-19 El Ministerio de Defensa ha anunciado que va a realizar test de detección a los españoles que acudieron en octubre a aquella cita deportiva Las pruebas serán voluntarias y con ellas se pretende acabar con las especulaciones Pues con la información deportiva nos vamos Mañana recuerden la información vuelve a partir de las 8 de la mañana Feliz semana Adiós Música